¡Hola a todos! ¿Cómo están? Como pueden ver, hoy no es ni jueves, tampoco es domingo, así que eso solo significa que tengo noticias para darles. Y resulta que yo no sé si ustedes vieron hace unas semanas que estaba promocionando un Masterclass de Instagram y que vamos a hacer el 20 de abril. Resulta que esos cupos para el Masterclass del 20 de abril de cómo vender a través de Instagram e iniciar un emprendimiento exitoso era con cupos limitados y vendimos todos los cupos. Así que primero quiero darles las gracias por el apoyo, por la confianza. Les aseguro que estamos trabajando un montón para que sea una presentación muy, muy especial, que aprendan demasiado. Y también para contarles que abrimos una segunda fecha para el sábado 4 de mayo a las 2 de la tarde, hora de Colombia. Entonces, para las personas que me preguntan, esto no es una segunda parte del Masterclass del 20 de abril. Simplemente es una segunda fecha para las personas que no se pudieron inscribir y vamos a tratar las mismas temáticas que trabajamos el 20 de abril. Este Masterclass es completamente online. Como les digo, vamos a aprender cómo vender a través de Instagram e iniciar un emprendimiento exitoso. Les voy a leer los temas para que se antojen, les guste, se vinculen, se unan a este Masterclass. Primero, ¿por qué apostarle a Instagram y casos de éxito? ¿Cómo sacarle el mayor provecho al perfil de empresas? ¿Cómo crear un logo, el bio, el nombre y los llamados a la acción para cautivar más clientes? ¿Cómo dominar el algoritmo de Instagram para tener mejores resultados? ¿Cómo crear un contenido atractivo para el feed? ¿Cómo optimizar las publicaciones de Instagram? ¿Cómo crear un contenido atractivo para las historias? ¿Cómo organizar los highlights o las historias destacadas? ¿Gestión de ventas por mensaje directo y WhatsApp? ¿Cómo escoger los hashtags adecuados? ¿Cómo hacer una campaña con influenciadores? ¿Cómo hacer concursos exitosos? Análisis de estadísticas y cómo hacer anuncios para aumentar la audiencia. Así que todo esto lo vamos a ver el 20 de abril para los primeros inscritos y el 4 de mayo para los nuevos inscritos. Así que tú puedes ser parte de este grupo. En la cajita de información te voy a dejar toda la información. Recuerda que es un Masterclass completamente online que lo puedes hacer desde cualquier lugar del mundo. Y lo mejor de todo es que si no puedes estar el 4 de mayo a las 2 de la tarde, hora de Colombia, yo te puedo enviar el video de toda la clase y la presentación de toda la clase. También en la cajita de información va a estar el link de pago. El costo de la inscripción es de 11 dólares. Y pues eso es todo. Espero que te puedas unir, que te encante, que aprendamos juntos. Y no siento más, nos vemos muy muy pronto. ¡Chao!